Nueve con ocho, saludamos a la candidata de Morena del PT, del Partido Verde, al gobierno de la capital de la República de la Ciudad de México, a Clara Brugada. Bienvenida, Clara, gusto en saludarte. Hola, hola. Hace tiempo que no te veíamos desde que estabas compitiendo por la candidatura. Sí, desde el año pasado, Ciro, buen día, buenos días. Buenos días, Clara. ¿Cómo estás antes que nada? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo está la salud? Estoy con mucho ánimo. Pues, ya sabes, la garganta de tanto hablar, tantos mítines, tantos eventos. Pero bien, estoy contenta y pues el primer mes de la campaña y yo tengo una evaluación positiva. Hemos tenido muchos encuentros ciudadanos, más de 100 eventos públicos. Y pues todas las encuestas nos dicen que vamos arriba. La encuestadora esta de Paul de Pols nos da 17 puntos de promedio. Hay alguna que otra por ahí que nos dicen eso, pero bueno. No, bueno, en promedio, ¿no? En promedio porque es la suma de todas y se saque el promedio. Y pues yo me siento muy bien, hay mucho entusiasmo de la gente y eso ayuda mucho. Creo yo que el próximo 2 de junio, Ciro, yo te digo que vamos muy bien, vamos rumbo a la victoria. Oye. Así me siento. Estás bien protegida, físicamente, me refiero. Perdón que te haga la pregunta, pero. ¿Seguridad? Seguridad. ¿Tienes un buen dispositivo de seguridad? No, no, yo no, no, no. No tenemos protección, nos ofrecieron, como a todos los candidatos. Pero yo no veo necesario, no he tenido ningún tema por ahí que no pudiera alarmarse. Claro, no deberías, no deberías tenerlo, por la ciudad, por el riesgo que implica. Pues, la verdad. Aunque sea la Ciudad de México, aunque sea lo que quieras. Creo que hay una situación muy diferente a otros puntos. Sin duda, sí, sí. No me siento mal, no me siento insegura, no he tenido ninguna situación que me ponga en alerta. Y pues ahorita estamos muy bien así y espero que continuemos así. Bueno, tú, antes de entrar en temas de la ciudad, tú, más que tu opinión, tu comentario sobre lo ocurrido ayer en Celaya. Bueno, es lamentable, muy lamentable que tengamos una situación de violencia. Creo que lo que más queremos en este proceso electoral es que sea un proceso pacífico y que los candidatos y candidatas podamos ejercer nuestros derechos. Así que yo me solidarizo con la familia de la compañera. ¿La conocías, Agisela Gaitán? No, no la conocía, pero yo me solidarizo y esperemos que se haga justicia, por supuesto. Muy bueno. Manuel. Yo te quiero primero preguntarte, yo ya te veo sin bastón, ¿bien la salud? Ay, sí, muy bien. Fíjate que me operé en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es buenísimo. Es una maravilla. Me dejé convencer por un doctor de que me dijo, no, tú para el primero de marzo ya estás bien. Y sí, y para el primero, yo 15 días antes dije no, y el primero de marzo muy bien. Bueno, estaba en rehabilitación y ahorita me siento bastante bien. Estoy muy contenta porque sí resolví un problema que ya venía yo arrastrando. Tenía mucho dolor, en fin. Y fíjate que de allí mismo del Instituto Nacional de Rehabilitación, que son excelentes doctores, tienen un gran proyecto de rehabilitación física y es el único en toda la ciudad. Público. Van miles de personas de 6 de la mañana a 8, 9 de la noche. Ahí mismo en el instituto. En el instituto a rehabilitarse. Por eso yo creo que en las utopías, que es una propuesta de transformación del espacio público, vamos a instalar un sistema de rehabilitación pública. Vamos a hacer alianza con los institutos, que son muy buenos, y garantizar que a lo largo y ancho de esta ciudad tengamos espacios de rehabilitación física. ¿Rehabilitación? ¿Pero de qué? Sí, porque hay mil formas de rehabilitación. Pero las más que se puedan, obviamente con un sistema en la que haya fisioterapeutas, en fin, incluso te quiero decir, Ciro y a la audiencia, que en las utopías, en cada utopía hay una alberca especial para las personas con algún problema de discapacidad, para su rehabilitación. Entonces, vamos a replicar eso. Están en buenas condiciones. Están en buenas condiciones. Te invito a que vaya a la población que acuda. Maravillosa la manera como se está desarrollando este tipo de proyectos. Una tina grande, una alberca de rehabilitación, que no le piden nada a las del hospital privado que quieran. O a los del CRIT. Sí, exactamente. A los del CRIT, Teletón. Y entonces vamos a generar un gran proceso de atención a personas con discapacidad en la ciudad, que hoy por hoy no contamos con este servicio lo más desarrollado posible. Sí tenemos algunos espacios, pero lo vamos a replicar. Estoy proponiendo construir 100 utopías, 16 por año, y a lo largo y ancho de la ciudad, con todos estos servicios que tienen las utopías, que es... ¿De dónde vas a sacar el dinero? Bueno... 100 utopías. ¿Cuánto cuesta una utopía? 100 millones. A ver, alguien que nos ayude con la multiplicación. Son 1.600 millones por año. 1.600 millones por año. A ver, Ciro, todas las propuestas tienen un sustento económico. De ninguna manera vamos a proponer algo que no podamos llevar a cabo. Esta ciudad tuvo muchísima inversión pública. La mayor inversión en obra pública a lo largo de estos años aumentó 40% la inversión pública comparado con el sexenio anterior. 160 mil millones de pesos solo en obra pública. Entonces, lo que estoy diciendo tiene un sustento, por supuesto, presupuestal. Y por supuesto que lo vamos a llevar a cabo a lo largo y ancho de esta ciudad. Que beneficie con infraestructura deportiva, cultural, recreativa, de bienestar, de cuidados. Eso es lo que queremos. Manuel. Ahora, después del debate, se hizo una gran polémica, lo recuerdas tú, por el asunto de la propiedad. Tú compraste una casa por 339 pesos. ¿Qué es lo que se dijo? Yo creo que te quiero preguntar, porque lo has aclarado, has dicho cómo fue este asunto más bien de la regularización, ¿no? Y ese fue el costo. ¿Qué te significa? ¿Qué te representa más? Porque también tú has tocado tú. ¿Qué vale más? Entonces, la discusión insistente de la Fiscalía de la Ciudad de México y del gobierno en su momento, de Claudia Sheinbaum, sobre el famosísimo cártel inmobiliario que a muchos simplemente no nos convence, o el tema de comprar una casa en 339, ¿no? De repente pareciera que pesa más eso que algo que no sé si sea tu batalla, porque esa es la pregunta. Si el cártel inmobiliario es tu batalla y tú la crees. Sí, yo creo que, bueno, primero, aclarar muy bien. Tu servidora, al igual que más de un millón de familias en esta ciudad, se escrituraron bajo los programas de regularización territorial que hizo la CORET o la DGRT, las instituciones para ello. Escrituraron. Escrituraron. Eso significa que son zonas que fueron expropiadas por el gobierno de la ciudad o por el gobierno federal cuando se trataba de áreas ejidales y comunales, en fin. Así se construyeron las periferias de esta ciudad, ¿sí? Como ustedes saben, yo cuando tenía 19 años y era estudiante de economía en la Guamistapalapa, ahí fue mi vínculo con esta gran alcaldía, decidirme a vivir a la colonia que necesitaba todo en esta ciudad. Dejé comodidades de la familia y me fui por convicción a vivir a la colonia San Miguel Teotongo, que es donde vivo. Y allí, junto con los pobladores, pues llevamos a cabo una gran lucha desde hace 40 años. Entonces, lo que está, los 300 y tantos pesos, es lo que la CORET inscribió en el Registro Público de la Propiedad. ¿En qué año? En el, yo creo que fue como en el, a finales de los 80's. Y al igual que todos los cientos de miles de pobladores de Iztapalapa que tuvieron su escrituración por estos organismos. Entonces, ¿qué es lo que hace la oposición? Pensando que somos igual que ellos, y hay una diferencia abismal, por supuesto, dicen que ese, ese dinero, ese monto, es lo que es, que fue el costo de la vivienda. Y esto no es así, ese fue el costo de la escrituración que se puede verificar. De finales de los 80's, a valor de los 80's. De la escrituración, de un programa público de escriturar, como muchísimas miles, cientos de miles de personas en esta ciudad. Entonces, yo represento eso. Yo represento a toda esa gran población histórica en esta Ciudad de México que obtuvo sus escrituras por programas de regularización. Pero eso no tiene nada que ver, y lo sacaron de manera, pues, equivocada. Lo sacó Taboada en el debate, ¿no? En el debate, sí. No, y lo sacan, pero mira, yo te quiero comparar. Primer acto. El contrincante Taboada compra una casa con un crédito de 5 millones de pesos. Segundo acto, ese mismo crédito es pagado en cuatro años, ya siendo alcalde en cuatro años. Y tercer acto, revende esa casa a un proveedor de la alcaldía al triple del valor original. ¿Cómo se llama la obra? ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver? Ahora nos dices cómo se llama la obra, porque tenemos que mandar a pausa. Y al regresar, retomamos esta parte, cómo se llama, según Clara Brugada, esa obra. Estamos conversando con la candidata de Morena, del PT y del Partido Verde al gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. 9-20, volvemos. 9-24, gracias por sus comentarios, muchos comentarios, muchos saludos, algunas críticas a Clara Brugada. Pero bueno, estabas hablando de un caso de Santiago Taboada y diciendo, primer acto, segundo acto, tercer acto, ¿cómo se llamó la obra? Si nos quieres recordar y concluir ese punto, porque hay varias preguntas más. Clara Brugada. La obra se llama La utilización de tu cargo público para hacer negocios privados, para enriquecerte. Eso no se vale. Y no tiene nada que ver con esto de mi casa. Yo lo que compré fue un terreno hace muchísimo tiempo. Dices que finales de los 80. ¿Se regularizó a finales de los 80? Se regularizó a finales de los 80. Sí, en el 86 fue cuando lo compré. ¿Y sí se regularizó en eso? Sí, sí. Eso es lo que cobran la Corea y las instituciones. Realmente es un subsidio que se hace a la población. Y bueno, no tiene nada que ver. O sea, realmente ahí sí hay una diferencia abismal. Y pues aquí estamos para aclarar lo que sea. Bueno, ¿corrupción va a ser el tema del debate? Tienen en el 21. Sí, el 21, ¿no? Uno de los dos temas, agua y corrupción. Vamos a tener, un tema es el agua, el otro tema es justamente la lucha contra la corrupción. Bueno, entonces, no sé si es el tema de la obra. Santiago Taboada compra una casa en 5 millones. Primer acto. La segunda la paga en menos de cuatro años, con un crédito botecario. Con un crédito de 5 millones, a los cuatro años, siendo alcalde, paga esos cuatro millones. Luego la vende un proveedor. Y la vende un proveedor al triple. En el triple de precio. Entonces, la obra se llama... Se llama corrupción, se llama utilización de tu cargo público para enriquecerte, ¿no? ¿Quién puede hacer todo eso que estás diciendo, no? O sea, en cuatro años, revender tu casa al triple del valor original. Santiago Taboada tendrá otra explicación, pero ya hablaremos con Santiago Taboada. Pero mi pregunta era clara por el tema sobre el asunto de tanto énfasis que le han puesto al cártel inmobiliario. Y desde mi óptica, muy personal, el tiempo invertido y tirado a la basura de la fiscalía, de la fiscalía de Ernestina Godoy, del actual fiscal encargado. Porque no parece que la ciudadanía le esté preocupando mucho ese tema. Desde esta óptica no parece que le preocupe. Por eso mi pregunta es, ¿es tu batalla el cártel inmobiliario? ¿Esta batalla, que quién sabe si esté bien hecha? A ver, mi batalla sí es contra la corrupción. Mi batalla es contra los que quieren gobernar una ciudad y vienen de una estrategia que hicieron desde el 2015, en la época de Mancera, en la alcaldía Benito Juárez, coludidos funcionarios públicos y desarrolladores inmobiliarios para permitir pisos de más, irregulares, ilegales, a cambio de propiedades, a cambio de propiedades, a cambio de dinero. Y entonces, ¿qué es lo que enfrentamos? ¿Qué es lo que tenemos? El día de hoy hay 31 personas vinculadas a proceso judicial. Hoy tenemos un exalcalde de la Benito Juárez, Cristian Von Roerich, preso. Hoy tenemos 10 inmuebles rescatados o producto del cártel inmobiliario. Entonces, no queremos que gobierne esta ciudad la corrupción. No queremos que regresemos al pasado, queremos una ciudad con un gobierno honesto y eso es lo que representamos. Representamos la transformación en esta ciudad y profundización de temas tan importantes como es seguir mejorando la seguridad, seguir mejorando la movilidad, resolver el problema del agua, representamos el apoyo a los que menos tienen y en general a la población. No vamos, ni la cuarta transformación significa un gobierno en contra de los que tienen empresas. Al contrario, esta ciudad se convirtió en un escenario muy atractivo para muchos inversionistas y queremos que siga siendo una ciudad próspera. Ahora, tú dices, hay muchas cosas que yo quiero transformar de la ciudad, pero si venimos de una exitosísima administración de Claudia Sheinbaum, ¿qué hay que transformar? O sea, cuando nosotros decimos el segundo piso de la cuarta transformación significa un gobierno que todo lo que se ha hecho bien y coincido, un exitosísimo gobierno que se ha tenido encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum y que lo que proponemos nosotros es la continuidad de ese gobierno exitoso. Entonces, te pongo un ejemplo. Vamos a, junto con ella, porque además ahorita les voy a decir algo, junto con la doctora Claudia Sheinbaum, vamos a invertir para la construcción de cinco líneas de cable bus en la Ciudad de México. Vamos a echar a andar una línea de metrobús a lo largo del circuito interior y una línea de... ¿En el sobre el circuito interior? Sí, en la... ¿En el lateral? En la lateral. Eso ya se tiene el proyecto y todo. Y vamos a hacer la línea más larga en periférico de cincuenta y seis kilómetros de metrobús en una parte del periférico. Por poner un ejemplo, así como la inversión en el metro, que es la columna vertebral de movilidad en la Ciudad de México, y no solo es mantenimiento, es renovación de cada línea por línea del metro. Estos recursos son multimillonarios para lo que acabo de decir. Y por primera vez... No te van a alcanzar, claro. Pero escucha lo que te voy a decir. Entendemos como promesas de campaña, pero no te va a alcanzar el dinero. Lo que te quiero decir es que el acuerdo que tenemos con la próxima presidenta de este país es justamente que ella va a ir apoyando estado por estado. Pero aquí va a ser el tema del apoyo a la movilidad. Entonces, si digo que son cinco líneas de cable bus, es porque ella y yo lo planeamos y hablamos donde se necesitaban y los recursos que va a invertir la federación en la ciudad. Entonces, todo lo que estamos proponiendo no son sueños guajiros. Es una realidad con recursos públicos. No, por supuesto. No podemos hacer una campaña sin presupuestar todo lo que significa cada uno. Entonces, esta ciudad va a tener una gran obra pública y va a ser apoyada por la federación en el tema de movilidad. ¿Cómo va la relación en la campaña? Hoy en la mañana vi un cartel, un anuncio muy grande sobre el periférico, precisamente. Están muy sondientes tú, Omar García Harfuch y Ernestina Godoy. ¿Parejo todos? ¿Están jalando parejos? Pues sí. ¿Cómo va la relación con Omar? Yo creo que es una narrativa... Bueno, mira, con Omar, bien. Tu adversario en la disputa. Mis respetos a Omar. Él va de candidato al Senado. Ernestina también de candidata al Senado. Y estamos haciendo campaña juntos. Ayer estuvimos en Gustavo Amadero. Y en distintos eventos, lugares, en fin. Pues de esto se trata, ¿no? Es una campaña conjunta. Vamos de la mano. Vamos por la ciudad sin ningún problema. Después de la interna y de todo esto, salimos fortalecidos. Salimos bien. Los otros salieron divididos. Perdieron espacios que tenían. Hubo división. Y aquí, en este caso... Rubalcaba. Sí. En el caso de Rubalcaba. Bueno, pero antes Rubalcaba era parte de ellos. Después de sus definiciones... Ya no lo es. Rubalcaba sale con ellos. Se dividen. Entonces, lo que digo, mientras nosotros salimos unidos y de la mano para conquistar conciencias y corazones, pues los otros salen divididos. Entonces, pues yo, Ciro, veo que vamos muy bien. Estoy contenta porque hay una gran respuesta de la población, mucho entusiasmo. Y eso no solo porque lo sentimos con la gente, sino todas las encuestadoras. La gran mayoría nos dan esos... La mayoría. La mayoría, mayoría, ¿eh? Porque solo una es la que dice lo contrario. Contamos dos, pero bueno. Dos de treinta. Pues sí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Clara Brugada. Ojalá nos veamos ya en el mes final. Suerte a ti. Suerte a los otros candidatos. Muchas gracias. En el debate hay muchos otros temas. Pero bueno, ya tendremos tiempo. El tema del agua nos preocupa. Estamos escuchando cada vez más relatos de extorsión, sobre todo en Gustavo Amadero, en Venustiano Carranza, en Cuauhtémoc. Es un tema que no podemos decir que no existía en la Ciudad de México, pero que se mantenía, digamos, a un cierto nivel. Nos preocupa porque lo estamos escuchando más. No sé qué tanto haya llegado a ti, cómo lo mides. La extorsión. La extorsión a comerciantes. Sí, bueno. Sobre todo en el nororiente, digamos, centro nororiente de la ciudad. Bueno, ese es uno de los temas que yo coincido en que se tienen rápidamente que legislar para convertirlos en un delito grave, porque ese es uno de los asuntos. Por más que agarras y salen al otro día. A ver, tenemos que hacer una pausa y regresamos con ese tema para cerrar. Sí. Porque la Ciudad de México no se va a convertir en lo que tristemente son hoy otras ciudades importantes. De ninguna manera. No, no, de ninguna manera. Eso sí sería un crimen por el tema de la extorsión. A ver, regresamos y concluimos esta conversación con Clara Brugada. 935, volvemos. Los grupos criminales, Clara, están en una ofensiva, son muy agresivos, los conoces, no es un tema nuevo para ti. En caso de que ganes la elección, tú no puedes gobernar sobre una ciudad donde haya una expansión. Sí, bueno, es un tema de lo más importante, el tema de seguridad. Es una propuesta del presidente, dentro de sus 20 propuestas de reformas, convertir el delito de la extorsión en un delito grave y eso urge. Y por supuesto que, mira, Ciro, si el tema aquí en la ciudad estaba terrible en el 2018, cuando llegamos, el asunto de los homicidios, en fin, y logramos bajar en la ciudad el 50% de los homicidios. En Iztapalapa, donde goberné, bajamos más el 57% de los homicidios. Logramos sacar de Iztapalapa de octavo lugar que estaba de los municipios más peligrosos al número 39. Y lo que te quiero decir, y te lo comento, porque para mí es fundamental dos temas. El tema de la seguridad, que no lo vamos a descuidar. Vamos a continuar con un modelo exitoso que hubo en la ciudad, que hay en la ciudad. Vamos a continuarlo, vamos, cuando decimos profundizar... No vas a llegar a limpiar a la policía, a cambiar... He dicho públicamente que el equipo de Omar García, que es quien está hoy... De ahora de Pablo. Que es quien hoy, efectivamente, está en la ciudad al frente, va a continuar. Porque lo que funciona bien y es exitoso, hay que darle continuidad y apoyar. Así que, en el tema de la extorsión, vamos a estar trabajando muy fuerte y garantizando que seamos implacables contra el crimen. Creo que ese es uno de los temas más importantes. Proteger a los ciudadanos, a las ciudadanas, especialmente a las mujeres. Cero corrupción, cero impunidad. Ese es el gran objetivo. Lo veremos, lo veremos. Claro que sí. Suerte y gracias. Gracias por estar acá. Recupérate, termina de recuperarte. Y ojalá, antes del 2 de junio, tengamos una oportunidad de volver a hablar contigo. Estoy aquí. Esperemos que así sea. Gracias. Suerte y gracias. Gracias a todos. Gracias a Clara Brugada. Manuel.